Bueno, vamos a hacer entonces la pócima. ¿Vos sos brujo? Como yo. Yo que de brujos. Bueno, empecemos entonces poniendo este, que es una cucharita. Bueno, ahora ponele cilantro. Una. Listo. Ya pusimos la manzanilla. Ahora hinojo. Listo. Toma este. Tiramos un poquitito. Y ahora échale ese. ¿Este? Todo, todo, todo. ¿Le tiro esto? Sí. Listo. ¿Listo? Ya le pusiste el agua. Batilo. A ver. Esa pócima. ¡Oh my God! ¿Vas a probarla? Sí. Probala. Pero te comiste una semilla. La tenés que probar. ¿Entendés? Para que le ponemos un poquito. Y ahí tomó por la opajita. Si no se sale el coso. ¿Cómo está mi poción mágica? Es media rara, ¿no? O sea, no es que es rica rica, pero tampoco es fea. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Pero te da poderes eso, o no? Sí, sí. Bien. 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 Gracias por ver el video.